Difícil domingo de eliminación, noticia de último momento, eliminado inesperado, atleta poderoso se va, esos son los temas que estaremos tocando en el video de hoy. Sean una vez más bienvenidos a este canal en el cual hablamos sobre su reality favorito, Exatlón Estados Unidos edición All Star en su séptima temporada. En este video les hablaré sobre lo que vamos a poder ver en este asombroso episodio del día domingo 11 de diciembre. Así que quédate en este video si quieres saber un poco más al respecto. Comencemos hablando sobre esta temporada que ha estado de muy alto nivel con atletas muy poderosos que nos han dado batallas inolvidables. Hasta hace poco habían spoilers muy poco favorables para el equipo de los famosos, pero no se preocupen fanáticos de los famosos, porque estos spoilers han cambiado de un momento a otro, haciendo que los que podrían ser desfavorecidos serían los contenientes. Hay que aclarar que estos spoilers de quien se iría el domingo no estaban del todo claros, pero no se esperaba que contra todas las sorpresas y pronósticos se anunciara de que la posible eliminada de este domingo fuera una mujer del equipo de los azules de los contenientes. Como acabo de decir, estos rumores que acaban de salir dicen que quien se iría sería una mujer del equipo azul. Se dice que en este domingo de eliminación habrá doble juego de supervivencia como ya es costumbre. De estos, el primer juego de supervivencia lo ganan los contenientes, los azules. Terminan sentenciando a Nona al duelo de eliminación, pero el segundo juego lo ganan y sentencian al juego de eliminación a Azul. Y después de un duelo muy difícil, Azul termina siendo la eliminada en este domingo de eliminación. Algo que fue sorprendente puesto que Azul fue la mejor chica azul de su temporada, de su edición mundial. Siendo la más poderosa, marcando sus buenos puntos. Hasta hace poco la habíamos visto en una situación un poco difícil, puesto que ella se estaba frustrando porque no conseguía los mismos puntos que antes y creía que la veían como un punto seguro. Después de ello, la pudimos verse levantarse y volver a anotar sus buenos puntos para su equipo. Después de eso salen estos spoilers, poniéndola como la eliminada de este domingo de eliminación. Una atleta muy poderosa, muy querida por el público y también una de las favoritas para llegar a la final del Zatlón Estados Unidos Edición Mundial. Se despedirá en este domingo de eliminaciones de las arenas de el Zatlón Estados Unidos en la séptima temporada. Según los spoilers que andan rondando por internet. Los invito a que vean este episodio que va a estar muy emocionante y lleno de adrenalina. Y en donde se podrán ver sentimientos, puesto que ella es una atleta muy poderosa y va a hacer triste su salida. Aunque lamentablemente nunca se llegó a integrar por completo a su equipo. Que mencionan que pese a hacer el intento, no logra relacionarse. Probablemente esto la llevó a afectar en algún grado, pues no lograba hallarse por completo con este equipo. Y no llegaba a adaptarse entre competir con atletas de tan alto nivel. Puesto que algunos llegaban a ser campeones y subcampeones en sus temporadas. Y termina siendo eliminada. Esperemos que el Zatlón le dé una segunda oportunidad. Que el Zatlón Estados Unidos es conocido por darle segundas oportunidades a sus atletas. Y de esta forma llegará hasta su último episodio esta grandiosa atleta. Ahora, hablemos sobre el episodio más reciente en el que vimos a Azul anotar varios puntos para su equipo. Ya que se jugó por un carro nunca antes visto en las arenas del Zatlón 0 millas. Y muy bonito si me lo preguntan. No les sabría decir qué modelo es, pero sí está muy bonito. Dicho carro fue ganado por los contenientes como anunciaban los spoilers. Y los atletas más veloces del equipo ganador se enfrentaron en un duelo para saber quiénes se irían a las estrellas. Los cuales fueron Ana Parra y Jory Tan. Eligieron una estrella cada uno. Pedrick les ofreció 5 mil dólares por la estrella de cada uno, pero ninguno aceptó. Terminaron abriendo las estrellas y quien se llevó el carro fue Ana Parra. En cambio Jory Tan ganó 2 mil dólares. Y aquí fue como acabó este grandioso episodio. Y hasta aquí se acaba el video del día de hoy. No olviden darle like si les está gustando cómo va la temporada. Suscribirse para que sean partes de esta gran leyenda de el Zatlón. Activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay alguna nueva noticia. Y comentar qué les está pareciendo esta temporada y a qué equipo le van. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Me despido. Adiós. 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 Adiós.